Un suicidio es circular en bicicleta por las calles de Bahía de Banderas y cruzar hacia Puerto Vallarta por el Puente Ameca. Y es que en el trayecto te encuentras literalmente una ciudad de Bahía de Banderas que parece tener calles bombardeadas, topes, baches chicos, medianos y profundos, alcantarillas a veces sin tapa o hundidas y avenidas sin señalética. Así lo aseguró la arquitecta María Lesquinka quien dijo ser ciclista de corazón y quien lamentó que en Bahía de Banderas no se preocupen por crear infraestructura que diversifique la movilidad, entre ellas las ciclovías. Escuchemos a la arquitecta María Lesquinka. Soy arquitecta de profesión y ciclista de corazón. Tengo muchos años en la bicicleta como medio de esparcimiento y luego también a veces como ya como de medio de transporte. Y es una ciudad muy bonita para andar en bicicleta. Lo malo, lo malo son varias cosas. Primero los automovilistas, los motociclistas, los camioneros no nos respetan, nos ven como un estorbo. El peatón tampoco, o sea, nos ven también como un estorbo. O sea, no creemos ni en las calles ni en las banquetas. La infraestructura para las ciclovías, o sea, o no existe o lo poco que hay es muy peligroso. No hay un paso para Bahía de Banderas, Puerto Vallarta. Pasar el Puente Ameca es la muerte. Es como casi casi un suicidio. No solo enfrentan los ciclistas los topes, baches o señalamientos, sino también la falta de problemas de alumbrado público por la noche. Esto triplica el riesgo de un accidente. De nuevo, escuchemos lo que comentó Mariel Esquinta. Y falta mucho, en la noche, mucha seguridad para el ciclista. En tema de semáforos, en tema de iluminación, las alcantarillas, las calles llenas de baches. Y la verdad es que no vemos interés. No sé si los del gobierno no sean ciclistas, o nunca han agarrado una bici, o nunca han ido de Vallarta a Bahía de Banderas. No saben lo peligroso que es, lo inseguro que es. Entonces, yo los invitaría a que se dieran una vuelta en bicicleta, de aquí a esa punta de mitad, para que probaran, para que experimentaran. El miedo a veces que nos da ser ciclistas, el miedo que nos da transitar en las calles. Es casi un suicidio. Sí, pues sí, no sabes si vas a regresar. Y parece exagerado, parece exagerado lo que te estoy diciendo, pero de verdad, sí es algo así muy arriesgado. En Bahía de Banderas, el gobierno parece estar enfocado más en incentivar el uso de vehículos que crear ciclovías. La política debería ser al revés, dice la arquitecta Mariel Esquinta, a quien escuchamos nuevamente. Qué pena, porque debería de ser al revés, un lugar que se prestara por el clima, por la vegetación, por los paisajes, un lugar que se prestara a eso. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.